¿Santi? Sí, 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 estamos en el segundo piso. Bueno, pues ya. Ya. ¡Santi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Mira, te presento al Caro. Hola, ¿cómo estás? Al Caro, Santi. Me parece muy bonita tu amiga. Pero no me dijiste que era negra. No, 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 no... No, 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 no. Me parece muy bonita tu amiga. Sí, 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 sí. Pero no me dijiste que era negra. No, sí. Quiero así, quiero que te amo